Los pueblos del Río Sonora tienen un gran potencial de crecimiento y vamos a apoyarlo con todo para que salgan adelante con empleos, con capacitación, con financiamiento para proyectos productivos y de autoempleo, aseguró el gobernador Guillermo Padrés Elías. Se comprometió además a impulsar para esta región nuevos proyectos productivos a través de Impulsor, de la Secretaría de Economía, de la Coordinación de Turismo y de todo el aparato de desarrollo económico del Estado. El gobernador dijo que conoce las necesidades de esta región, conoce de su amplio potencial, de lo emprendedora que es su gente, por eso pondrá a disposición todos los programas institucionales para sacarles el mayor provecho. El gobernador habló de la importancia de apoyar el autoempleo, apoyar con financiamiento para ampliar los cultivos de tierra, así como la actividad agropecuaria que se dejó de hacer desde años por falta de recursos. El jefe del Ejecutivo se reunió aquí con nueve presidentes municipales del Río Sonora, que agrupan a más de 23 mil sonorenses. Hemos entregado más de 200 patrullas en el Estado y vamos a seguir colaborando con el Ejército y la Marina para mantener al Estado como el más seguro de México, resaltó el gobernador. Vamos a respetar la autonomía municipal, voy a seguir siendo un gobernador municipalista y no vamos a dictar desde el gobierno del Estado lo que se necesita hacer y lo que quieran hacer los alcaldes. Creo que hay muchos proyectos productivos, mucho autoempleo que podemos impulsar en esta zona, yo le apuesto mucho a eso. Desde mi misión yo veo mucho potencial en áreas estratégicas de nuevos cultivos, de la reconversión, como irnos a un cultivo a largo plazo pero con un buen financiamiento como lo puede ser el nogal, como lo pueden ser algunos otros productos como el ajo que ya hace muchos años se siembra aquí en Chinapa, lo que es Arispe, toda esta zona. También hay otros cultivos que estamos ahorita impulsando y que estamos haciendo pruebas en Cananea que también se pueden traer para acá como lo es inclusive la uva, como lo puede ser también la granada que también sabemos que se da bien. De modo que hay mucho que podemos acordar, impulsar.